Algo que se me quedó muy, muy presente fue un comentario de Javier Serratos, precisamente, que decía que lo difícil no era ser el primero, sino estar ahí durante mucho tiempo. Mi nombre es Pedro Calzada, soy fundador de Vertimanía. Es bastante interesante el nombre. Se le ocurrió a un amigo que es Germán Wynn, un escalador que vivió mucho tiempo en Estados Unidos, inclusive en el Valle de Yosemite. Él se le ocurrió ese nombre, de Vertimanía, por la manía un poco a la vertical. ¿Alguna vez te dijeron que no iba a funcionar la tienda? Sí, en un principio, claro. De hecho, empezamos con una inversión bastante modesta, alrededor de 70 mil pesos, yo creo. Y el primero que me comentó eso fue mi papá, que fue quien me prestó ese dinero. Si tuvieran oportunidad de iniciar de nuevo, ¿volverían a elegir la escalada para dedicarse a ese negocio? Sí, yo creo que sí. ¿Cuál es el código de Vertimanía respecto al deporte? Creo que en esto podemos compartir mucho con la gran mayoría de gente que está involucrada en esto. Vemos la escalada como una forma de vida. Hemos visto entrar, surgir y caer proyectos. Como una de las marcas que tienen mayor longevidad, resistencia a estos cambios en el mercado, ¿cómo definirías el éxito y lo que ha permitido que Vertimanía siga en pie como una de las marcas más reconocidas en la comunidad de escaladores? Muy bien, es como no seguir las reglas. Tienes que estar cambiando. Las cosas cambian constantemente y si te quedas estático, lo más seguro es que termines intentándolo solamente, que quedes en ese camino. A lo largo del camino han habido varias tiendas, han habido fuertes inversiones, inclusive de otras tiendas que después de algunos años también han cerrado. A veces hace falta ser como terco, un poco perseverante y creo que también la cuestión de la pasión o lo que te guste, un poco eso ayuda mucho. Ayuda mucho porque no solamente el trabajo no lo ves difícil, estás en algo que te gusta y al apasionarte pues también sueles dar más de lo que se necesita. En muchas ocasiones hay que ser un poco necios. Muchos te dirán algo, pero bueno, si sigues tú lo que realmente, lo que estás convencido, bueno, eso es lo que te va a llevar a ser un hombre. ¡Gracias!